Tengo millas de vuel para ir a Plutón Tengo luta falsa en la luna Una casa gigante que veo desde un avión Y en los ojos de algunos fortuna Un ejército de alcaldes Una foto con Bush Una suite de Waldo Más altos caminos Tengo ganas de no tener gales Tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Y entre tanto que tengo No encuentro razón Suficientemente para ir a repetir De tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son sólo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Mi Urichua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Mi Urichua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas Y un piso en New York Y el Rey Midas trabaja conmigo Tengo varias razones para tener razón De que no haya razón que lo olvido Tengo intacto al niño que fui Tengo ganas de anclar Y otras tantas de huir A un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un boleto De regreso al ayer Y entre tanto que tengo No encuentro razón Suficiente para olvidarme de ti De tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo Se vive mejor Mi Urichua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Mi Urichua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Mi asignatura pendiente Dichiéndome adiós